Ya estamos en la cuarta sección de Más Salud, Más Belleza. Hemos conocido el centro, hemos conocido también varios de sus tratamientos y hoy junto a Elena Nuevo, muy buenos días. Buenos días. Nos toca seguir hablando más en profundidad de Indiva porque hoy vamos a realizar el tratamiento en otra parte del cuerpo. Hoy vamos a tratar el facial. Entonces con el facial lo vamos a tratar todo. Vamos a tratar arruga, vamos a tratar flacidez, vamos a tratar luminosidad. Vamos a tratar todos los problemas que necesite la clienta. El otro día Elena vimos el tratamiento en corporal. Hoy como bien has explicado lo vamos a ver en facial, pero ¿normalmente qué es lo que más te piden? No sé dónde tiene Indiva, más seguidores. Normalmente tiene más adeptas al facial, pero porque también hay muchas personas que no saben que se trabaja en corporal porque el Indiva de siempre lo que más se ha trabajado siempre ha sido facial y entonces también a lo mejor es porque es lo que más se ve. Entonces cuando unas amigas se lo cuentan a otras, o sobre todo cuando una persona se encuentra con otra y te dice ¿qué te has hecho? Normalmente es Indiva. El corporal no se venena. En el corporal la gente lo oculta más, pero el facial es muy visible y muy llamativo. O cuesta reconocer más que nos hacemos un tratamiento en el cuerpo que en la cara. En la cara es como más, bueno, pues es para quitar estas manchas, es para rejuvenecer un poco la piel, pero en el cuerpo nos cuesta más reconocer que me sobra un kilito por aquí o se me descuelga no sé qué por allá. O sea, no, cuesta de reconocerlo lo mismo. No reconocemos nunca nada. Y lo normal que te comento es porque una amiga sea muy amiga, muy amiga y te diga pues mira me estoy haciendo esto. Lo normal es que cuando la gente nos encontramos, además es que me lo cuentan todas las clientas, me he encontrado con mi amiga X y me ha dicho qué bien te veo. Y yo le he dicho no, pues será por el verano. O sea que no, no reconocemos nunca lo que nos hacemos. En programas anteriores, Selena, hablamos de la compatibilidad que tiene con la cápsula del tiempo. ¿Y qué diferencias encontramos entre un tratamiento y otro? ¿Cómo recomiendas tú a una clienta? ¿Qué le viene mejor dependiendo de su necesidad? Pues normalmente siempre se empieza por la cápsula del tiempo porque para, mira, para explicarte la forma más sencilla, por así decir, la cápsula del tiempo es nutrición, es alimento, digamos, para la célula y en diva lo que es, es energía. Entonces, lo que necesitamos es primero dar la nutrición para que luego la energía que vamos a trabajar con Indiva pueda trabajar. Y por eso siempre, siempre, siempre se recomienda la cápsula del tiempo. Lo que cambia entre cliente y clienta es el número de sesiones o la asiduidad. La cápsula del tiempo más o menos tenía una duración de una hora aproximadamente el tratamiento. En el caso de Indiva, ¿necesitas más, menos tiempo? También depende de la zona, pero el tema de facial, por ejemplo, con media hora más, menos, de trabajo en equipo es bastante. Luego también hay otro monográfico que se llama, que es un tratamiento específico, que son 90 minutos de facial. Claro, ya se trabaja muchísimo más porque se trabaja a nivel de espalda, la espalda superior, se trabaja el cuello, se trabaja el escote, se trabaja muchísima más zona. Pero eso ya es un tratamiento más especial, es un tratamiento más específico para pieles con mucha necesidad. En el anterior programa, cuando vimos cómo funcionaba el Indiva, en este caso en los brazos, concretamente, hablabas de que es necesario empezar por tres sesiones en una semana para ver los resultados y a partir de ahí ya recomiendas a la clienta si más, si menos, la temporalidad, digamos. ¿En la cara hay algo más o menos estipulado, Elena? Es parecido. Es parecido más o menos lo mismo que en el corporal. Se recomienda tres, cuatro sesiones seguidas y luego dos, tres sesiones a la semana. Lo que tú comentas. También depende de la persona, cómo reaccione y demás. Pero lo normal es eso. Y una vez ya que va habiendo esa mejoría, pues ya se van espaciando las sesiones hasta que normalmente termina. Cuando terminamos ya, digamos, cuando la persona ya se ve mejorada, empezamos a hacer de mantenimiento, que se llaman. Entonces lo que hacemos es una vez al mes, pero bueno, sin llegar al mes. Si se puede 21 días, mejor. Porque date cuenta que hay que volver a dar esa información a las células nuevas que van saliendo. Pues te dejamos con ese trabajo de media hora aproximadamente, como ha comentado, para ver cómo sería el paso a paso de Indiva facial. Muchas gracias. Bueno, igual que hicimos con el corporal, en el facial vamos a marcar unos puntitos. Son puntitos relacionados, como os comenté, con tema energético y con sistema linfático. Esos son súper importantes los puntos del principio. Hasta un 33% de importancia en un tratamiento tienen los puntos. Siempre le vamos a explicar a la clienta que en el momento que note una sensación desagradable de temperatura, nos tiene que avisar. Luego se lo haríamos en el otro lado. Siempre se hacen los mismos puntos seguidos. Luego vamos a hacer el punto detrás de la oreja. A la hora de coger esa temperatura que le sueles preguntar a las clientas, Elena, de 0 a 10, donde el 6, como comentabas, es lo ideal, ¿en la cara la temperatura se coge más rápido, más lento? ¿Cómo funcionan, digamos, las células de la zona del rostro? Bueno, normalmente en el facial lo que suele pasar es que se nota antes la temperatura porque al haber menos grasa se nota antes. Cuando hay mucha grasa se nota más tarde. A la grasa le cuesta más coger la temperatura. Entonces en la cara, además, el rostro tiene una piel muchísimo más sensible. Entonces enseguida se nota esa temperatura. Y sumamente en el tema de los ojos. En la zona del contorno de los ojos siempre se suele bajar directamente porque es una zona súper sensible. Y al final, como os digo, da igual la temperatura. A ver, quiero decir, da igual un poco lo que la clienta aguante. Lo importante es que ella esté eso, en un 6. En algunos tratamientos nos interesa que esté en un 7, un 8. ¿Vale? Pero eso, como vamos a estar todo el tiempo hablando con la clienta y preguntándola vamos a tenerlo todo el rato controlado. ¿Vale? Bueno, pues una vez que terminamos con los puntos vamos a aplicar la crema. Y vamos a aplicar volver a trabajar como visteis el otro día en el corporal se trabajar con círculos siempre nos vamos a centrar primero en una zona y luego iremos subiendo qué tal la temperatura este trabajo que hacemos en el óvalo es súper importante porque vamos a hacer como si quisiéramos pegar la piel al hueso vale los contornos se notan muchísimo poco caliente aunque nosotros también tocamos la piel de la clienta todo en cada momento realmente hay veces que es un calor normalmente es un calor bastante interno y entonces por eso el tocar y preguntarla a ella se puede trabajar tanto encima de los labios como encima de los ojos no tiene ninguna contraindicación cuando vamos a trabajar los ojos como ya os he dicho bajamos directamente siempre la potencia en el pelo el pelo es muy mal conductor entonces en el pelo siempre ponemos un poquito más de cremita porque como os hemos dicho la crema de intiva es simplemente para conducir no hace ningún efecto estético que tal es survivor sí Bueno, ahora vamos a pasar a trabajar al resistivo. ¿Cuál era, Elena, la diferencia entre los dos cabezales? Pues mira, el capacitivo, que es el primero que hemos estado usando, lo que va a hacer es que va a trabajar a un nivel más superficial y lo que va a hacer el resistivo, que es el que estamos usando ahora, va a trabajar a un nivel más profundo. Siempre se trabaja con los dos, siempre. Lo único que la esteticista decide según va el tratamiento cuál usar más tiempo o cuál usar menos, también en la medida de la necesidad que busquemos, la necesidad que tenga la clienta. ¿Con Indiva vamos a ver resultados desde la primera sesión en facial? Desde la primera sesión. Normalmente, la primera vez que una persona prueba Indiva, que no lo haya hecho nunca, lo que se la hace es lo que estamos haciendo ahora. Primero hacer una mitad completa y luego hacemos la otra mitad. Porque así, cuando hacemos una mitad, levantamos a la persona de la camilla para que se mire al espejo y para que vea la diferencia entre la mitad del rostro y la otra mitad. Porque realmente se notan los contornos, el óvalo más definido, el pómulo más alto, el ojo más abierto y simplemente la piel más descansada. O sea, miras un lado y el otro y es como si una parte estuviera cansada, no hubiese dormido bien y la otra parte está totalmente descansada, fresca, con luz, más rejuvenecida al final. Ya simplemente se ve, se puede ver el pómulo bastante más marcado que el del otro lado. Aunque tengan la lentilla se puede usar, eh. Lo suyo es que la persona se las quite porque esté más cómoda. Vale, pero si por lo que sea se nos ha olvidado y demás, no pasa nada. No. 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 hacemos indiva hacemos lo que se denominaría una fiebre artificial vale entonces lo que hace lo que hace al final es una llamada de sangre para para refrigerar esa zona con la sangre lo bueno que tiene es que con la sangre también viene oxígeno vienen nutrientes para nada nos tiene que asustar ni alarmar nada simplemente puede ser que te levantes de la cabina un poquito coloradina se te va a bajar enseguida pero pero realmente el trabajo en diva se mantiene durante ocho horas o sea que puedes tú no puedes tú puedes seguir notando una especie de trabajo interior durante ocho horas pero el el arroje se va a bajar enseguida como podéis ver este pómulo está más subido este contorno está más definido incluso casi la ceja está casi una más alta que la otra y el color de la piel vale al final es muy importante el color aunque esté coloradito realmente esta piel esta zona está más viva que esta otra y eso que ella tiene una piel bastante buena que no es la verdad es que no hemos cogido una modelo que estuviera muy mal pero es verdad que la luz que se ve luego en esta en esta parte es impresionante antes de seguir trabajando en esa segunda mitad de la cara que te vamos a dejar elena que deberíamos hacer en casa para para mantener bien inviva tiene la propia marca algún tratamiento que podamos llevar a cabo en casa o qué consejos le das a la clienta para que se cuide en el día a día pues mira indiva no tiene no tiene cosmética para casa entonces realmente lo que nos hacen es dejar a la esteticista que con las marcas que ya use recomiende a la clienta su propio tratamiento entonces como ya sabéis y tanto hablamos de la casula del tiempo lo que se recomienda es depende de la persona se recomienda un suero una limpiadora o una hidratante a continuar con ella en casa los pasos básicos de cuidado en casa para que cuando la clienta viniese a la próxima sesión de indiva pues hemos notado cada vez más esos resultados cuáles serían pues mira sobre todo el usar lo adecuado que parece una tontería pero no es ninguna tontería el que tú uses una crema o un suero adecuado es impresionante por eso también pasa siempre viene una persona y te dice es que la crema que uso es que no sé si me va bien es que parece que no me hace parece o parece que me da más grasa o me da más sequedazo eso es porque no estás usando lo adecuado entonces cuando de repente la persona empieza a usar lo que tiene que usar es cuando realmente sabe que se encuentra cómoda porque hay personas que tampoco saben si las va bien o las va mal pero cuando se pone lo que las va bien es cuando dicen me encuentro súper cómoda la piel como decía te vamos a dejar trabajando elena muchísimas gracias por habernos atendido de nuevo en esta ya cuarta sección si no me equivoco de más salud más belleza nos veremos en próximos programas seguiremos descubriendo junto a ti diferentes tratamientos así que agradecerte una vez más que nos haya recibido muchísimas gracias